Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y vamos a seguir hablando de la agencia libre de la NBA porque hay una noticia que la verdad me sorprendió bastante así que bueno, vamos a comenzar, recuerda suscribirte, dejar tu like y activar esa campanita porque de esa manera me ayudas bastante la primera noticia es que Moe Wagner se queda dos años más con el equipo Orlando Magic este jugador estuvo con Chicago, después de eso fue traspasado a Boston lo terminaron cortando los Celtics, lo firma Orlando lo que queda de temporada tuvo buenos partidos, estaba jugando con la selección alemana en los Juegos Olímpicos y ahorita se queda con Orlando, creo que es una buena firma para Orlando un equipo que está intentando hacer un proyecto joven alrededor de los jóvenes que tienen ahí y Wagner podría ser buena pieza en el futuro la otra noticia es que Chicago sigue reforzándose y han firmado a Tony Bradley un contrato de dos años creo que es una buena firma, Boston como se quedó con solamente dos pivots terminan firmando a Enes Kanter, un contrato de una temporada con esto Boston Celtics va a tener a Enes Kanter, va a tener a Robert Williams y al Hotford se espera que Robert Williams sea el pivot del futuro, Hotford el pivot del presente y Kanter que sea el suplente de ambos, creo que es una buena firma Enes Kanter es más ofensivo que defensivo y lo más seguro es que Boston se prepare con todo para el 2022-2023 que ahí es donde Boston podría moverse además de que dicen que el mismo Brad Stevens podría estar planeando un mega traspaso pero bueno, la otra noticia es que el equipo de los Knicks han firmado a Kemba Walker y dirán, ¿cómo es posible que los Knicks hayan firmado a Kemba Walker? ¿que no la manera de conseguir a este jugador era traspasándolo con el equipo de OKC? pues sí, era así pero Kemba Walker llegó a un acuerdo con el equipo de Oklahoma para que le hicieran un buyout en donde le compran dos contratos y es agente libre yo creí que el equipo de Oklahoma lo iba a intercambiar a mitad de temporada o ahorita al final pues le dicen, ¿sabes qué? que te vaya bien, haz lo que tú quieras de todas maneras Oklahoma logró deshacerse de Al-Hodford y entonces, pues bueno, podríamos decir que fue un ganar para el jugador y para el mismo equipo el equipo de San Antonio Spurs han traído de vuelta a Brim Forbes que era un jugador muy bueno en la banca de Milwaukee un buen jugador que tira de 3 y creo que para la banca de San Antonio es buena firma San Antonio también está movido en la agencia libre el equipo de Utah Jazz han firmado al center Hans and Whiteside después han perdido al mismo Derrick Favors pues necesitaban el reemplazo de Rudy Gobert y lo adquieren en Hans and Whiteside es una buena firma para mí, es buena firma el equipo de San Antonio Spurs han firmado a Jock Landell un contrato de dos años, este pivot que pues está bien para el equipo de San Antonio y vamos a ver cómo le va la verdad no conozco tanto a este jugador entonces no puedo dar un análisis de este jugador la otra noticia es que los Lakers han dejado libre a Alfonso McKinney el equipo de Miami Heat han firmado por una temporada a Marquise Morris creo que es una buena firma el equipo de Miami está firmando también veteranos para mí es un equipo muy interesante yo los pongo como más o menos terceros en el este por debajo de Milwaukee Bucks por debajo del equipo de Brooklyn Nets y podría ser hasta cuarto porque luego Miami empieza mal pero es un equipo que va a dar bastante pelea a la siguiente temporada y por último los Hornets han firmado a Ish Smith un contrato de un año pues en reemplazo de la Melo o mejor dicho el suplente de la Melo así que bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete, déjate un like y hasta pronto bueno gracias por ver el video aquí podrás encontrar mi último video recuerda que puedes suscribirte, dejar tu like y activar esa campanita de esa forma me ayudas demasiado así que nos vemos hasta la próxima